Bonito, precioso, castaño con el perdiz, se abre la reja con toro y meroso, y viene muchachos, para topar al toro, el toro de su decantancia, el toro de vida, el toro en cualquier momento viene con el despegue, en las cartas fuertes de San Antonio Tewitz, Ramjo Retorno viene presentando el toro, de nombre siete bares, lazo elegante, lástima que se rompe en una torre de rodilla, viene muchachos, y ha hecho pack, adelante, lazo elegante, si es bueno el lazo, vamos manejando el toro de nombre siete bares, adelante Camorales, ya no le faltan muchachos, el toro viene bien, manejando, suficientes ejemplares para alamblar, en este gran torneo de lazo. Hasta allá con la soga muchachos, recuerden que el único lazo válido, en esta tarde, será Zona Chompas, que es el primero que ha caído, bastante habilidad tiene el batido para manejar al ejemplar, ya entregando la soga, fue Zona Chompas, que es el segundo para ser presentado a cargo de don Fernando Álvarez.